Epa, es contigo. No progresas en tu plataforma digital favorita. Tu cuenta se quedó estancada y no suben seguidores. Imaginas tu emprendimiento, empresa, institución, o tú como influencer ser el número uno. Te tengo el secreto. Aprende el manejo y uso estratégico de las redes. Crea contenido de valor y genera visibilidad. Crece en seguidores y posicionate como el mejor. Gran taller de redes. Aprende, crea, crece. Ideal para emprendedores, empresarios, instituciones, y para ti que quieres ser influencer. Sábado veinte de julio de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Sede canal veintiuno. Barrio Obrero, carrera veinticuatro, pasaje acueducto. Inscripción cinco dólares. Inversión veinte dólares. Cupos limitados. Más información al cero cuatro catorce siete ocho siete cinco tres tres ocho. Gran taller de redes. Aprende, crea, crece.